El fenómeno de las drogas tiene un fuerte impacto sobre el buen vivir de los pueblos indígenas de Colombia. El conflicto armado y el narcotráfico han afectado de manera directa a los pueblos indígenas de Colombia. Estos agentes generan una reducción de la gobernabilidad indígena en su territorio. Afectan negativamente las instituciones locales para la aplicación de la justicia propia. Problemáticas que año tras año han modificado una cultura ancestral que representa el 4% de la población total del país. Los daños a su cultura y tradiciones hacen que no solo las comunidades, sino que todo el país, y particularmente la inmensa riqueza cultural que albergan estas personas, pues esté viendo afectada en las colectividades étnicas. Estos cultivos ilícitos son un flagelo que sigue creciendo en los resguardos indígenas de todo el territorio nacional. Desde el Ministerio de Justicia hemos observado un aumento en la producción del 33% del área sembrada de coca en territorio vinga entre los años 2015 a 2019. Por ello, el gobierno nacional trabaja junto con las comunidades étnicas contribuyendo a la reducción de estas cifras. Buscamos reducir este flagelo y formular propuestas que surjan en estas comunidades y con ello afianzar las bases del buen vivir. Cabe aclarar que para las comunidades indígenas la coca y otras plantas son sagradas. Lo que pretende el Ministerio de Justicia es evitar que sean enviadas a la producción de droga ilegal. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón. Gracias. ¡Gracias!